Turu y el Pop Son los corazones Oh, 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 oh Oh, oh, oh Música y canciones Oh, 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 oh Oh, oh Nuestros corazones Risas y emociones Somos una banda musical Somos un equipo sin igual Somos tres amigos y nos gusta cantar Juntos somos mejores Aprendimos la lección Esto sí que es corrección ¡Qué genial es compartir! Música y canciones Risas y emociones ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Música y canciones! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Nuestros corazones Risas y emociones ¡Oh, oh, oh!